A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy poniendo. A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy poniendo, mi suerte me abandonó. A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy poniendo. A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy poniendo. A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy poniendo. A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy poniendo. A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy poniendo. A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy poniendo. A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy cayendo. A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy cayendo, con un lado de diagrón, borracho me voy cayendo, con un lado